La noche de hoy presentaremos un recital de los estudiantes solistas de la mención y institución mexicana. Vamos a dar inicio y esperamos que sea desbordada. Vamos a iniciar este concierto con el estudiante de Osargo Oña, quien se encuentra cruzando el doble ciclo con la boca de la rontera, de compositor, de una dejas de nuevo, en el instrumento de guitarra, su profesor Don Diego Pacheco. Les recibimos con un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos a invitar al escenario al estudiante Daniel León, quien nos interpretará la conocida obra Tico Tico, del compositor Sikina Abreu, del profesor Edgar Canisillas. Por favor, les damos un fuerte abrazo. Sikina Abreu 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!